Una mujer fue asesinada de varios impactos de bala la noche de este martes en la colonia Costa Rica de San Salvador. Las autoridades llegaron a la escena luego de una llamada al sistema 911 que alertaba del crimen. Fueron aproximadamente cinco impactos de bala los que recibió la víctima mortal, que no pudo ser identificada debido a que no portaba documentos personales. Las autoridades desconocen cuál pudo haber sido el móvil del crimen. En la carretera Santa Ana, a la altura del Congo, cerca del desvío Acuatepeque, fueron asesinados dos hombres al interior de un expendio de bebidas embriagantes. Las víctimas mortales fueron identificadas como Douglas Clemente, de 38 años, y Ángel Ramos, de 32. Uno de los fallecidos era el propietario del local, y el segundo se trataba de un cliente. Yo iba para la casa y me han regresado. En la escena se contabilizaron varios casquillos de armas de fuego, pero aún no están claras las motivaciones de este doble crimen, del cual la policía no brindó mayores datos. Rodrigo García, TCS Noticias.